A la gente de la prensa, tratarme bien, no me pongáis titulares que no son, ¿vale? El querido Piquecito está afectado, Ricardo, de que está tomando no una terapia psicológica, ya es de psiquiatra. Me he ganado muy bien la vida y podría estar toda mi vida estirado en un sofá sin hacer nada. No, hombre, no, hombre, no. Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo y me dijo... Tomando en cuenta que Raúl de Molina, conductor del Gordo y la Flaca, se inició como paparazzi hace 30 años, es alguien que, con todo el argumento posible, tiene la de todas de rechazar la actitud y acción tan desfavorable que tuvo el futbolista Gerard Piqué con uno de los corresponsales del Gordo y la Flaca. Gía al aeropuerto a gran velocidad, pasándose varios semáforos en rojo con Milan. Raúl de Molina, conductor de Univision, dio a conocer que no le está cayendo nada bien el jugador del Barcelona. Incluso se preguntó por qué a Gerard Piqué se le permite hacer este tipo de acciones y que las autoridades no hagan nada. Cada día me cae peor. Estamos tratando... No, pero es la verdad. Estamos tratando de... Pero si está en el video, lo puede meter preso. Ah, pero entonces hay que entregar el video, me imagino. No, sí, y aparte llevarse la luz roja así. Que nadie le diga nada, que coja el teléfono, que lo tire al suelo y que no lo arresten por esto. En pleno programa, Raúl de Molina dijo que se le hacía bastante raro que Gerard Piqué, en plena ciudad de Barcelona, pueda conducir pasándose todas las luces en rojo, con su hijo de copiloto y nadie haga nada. Por si esto no fuera suficiente, a Raúl de Molina no le pareció nada correcto. Lo que hizo Gerard Piqué con uno de sus reporteros. Él afirmó que una persona, sea famosa o no, no puede agarrar el teléfono de otra, arrojarlo al suelo, nomás porque está de mal humor. El conductor del Gordo y la Flaca, al ver el video donde Gerard Piqué le hace esto al corresponsal del programa, de plano no se quedó de brazos cruzados y con la boca cerrada, afirmando en plena emisión lo siguiente. Me importa que es famoso que juega para el Barcelona, no puede hacer eso, tiene que respetar la ley, Lili. Y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir, ya que fueron bastante desagradables. Y es que en el video que nos mostró Jordi Martin, quien además es un paparazzi que tiene más de 10 años investigando a la pareja de Shakira y Piqué, podemos ver como él, con mucho respeto, quiere buscar una declaración del futbolista. En el video claramente podemos escuchar como Martin le dice que no le preguntará nada sobre lo obvio, o sea la separación de Shakira, porque ahí estaban presentes sus dos hijos, Sasha y Milan. Aún así la respuesta de Gerard Piqué fue desfavorable y muy, muy mala. Lili Estefan por su parte prefirió excusar al futbolista, diciendo que tal vez no era el momento adecuado para buscar una nota, por toda la polémica que están viviendo, asegurando que la separación con Shakira sí lo puede tener muy mal. Lili Estefan, conocida como La Flaca, le dijo a su compañero, Raúl y pórtate bien, él está pasando por un muy mal momento. Sin embargo, Raúl de Molina prefirió ser claro y dio a conocer que él está del lado de la cantante colombiana Shakira. Como era de esperarse, todavía no tenemos ninguna reacción, ni por parte de Piqué, ni por parte de Shakira. Después de lo que nos presentó el corresponsal del Gordo y la Flaca, ningún representante de Piqué tampoco ha dicho algo al respecto. Y es que después de 12 años de una bonita relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué le pusieron fin a su historia de amor. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.